Amigos televidentes, nos encontramos en el ambiente de aprendizaje de electricidad. Mi nombre es Efraín Escorcia. En el día de hoy queremos enseñarles a ustedes una forma sencilla de instalar una lámpara y un interruptor. Para tal efecto vamos a necesitar algunas herramientas que son indispensables. En primer lugar necesitamos nuestros destornilladores completamente aislados, pinzas, un pela cables, un cortafríos y obviamente los artefactos que vamos a instalar. Acá tenemos el interruptor sencillo. Este interruptor se caracteriza porque únicamente cuenta con dos terminales de entrada que son muy fáciles de usar porque vienen con tornillos de presión. Acá tenemos nuestro interruptor y por otro lado tenemos la roseta donde vamos a instalar nuestro bombillo. Una roseta sencilla. Como ustedes pueden apreciar nuestra roseta cuenta también con dos terminales a presión que son movidos por un destornilladorcito de estrella. Muy bien. Para hacer la instalación nos valdremos de este tablero. Aquí encontramos nuestro taco que nos permite quitar o colocar la energía y los diferentes o las diferentes cajas de salida donde nosotros conectamos los artefactos. Entonces vamos a elegir esta caja de salida para colocar la roseta y esta caja de salida donde yo voy a colocar el interruptor. Bien. Contamos en esta instalación con dos colores básicos para los cables. Estos colores son los que normalmente se utilizan en electricidad residencial. El color blanco que usamos para la fase. Contamos con alambres o cables de dos colores. Cable de color blanco que utilizamos normalmente para el neutro. Cable de color negro que utilizamos básicamente para la fase. Es decir, lo que nosotros conocemos como vivo. En esta instalación ya hemos colocado los dos cables básicos. Es decir, el blanco para el neutro y el negro para la fase. Entonces, cuando nosotros vamos a colocar nuestra roseta debemos identificar cuál terminal corresponde con el tornillo central que está allá en la roseta. Porque ahí es donde va a llegar nuestro retorno con la fase. Y cuál terminal le corresponde a la parte externa que es la rosca donde yo hago o atornillo mi bombillo. Entonces, analicemos acá en nuestro circuito. En nuestro circuito ya tenemos el cable de color blanco. Vamos a utilizar entonces el color blanco y lo vamos a atornillar a nuestra roseta en el sitio correspondiente. Hacemos lo siguiente. Identificamos que este cable que tiene aquí, perdón, este tornillo que tiene la letra L, viene siendo la base, el tornillito de al lado, viene siendo el neutro. Utilizamos nuestro destornillador de estrella para realizar la primera conexión. Entonces, siempre, colocamos de primero nuestro neutro, introducimos el cablecito por el huequito y atornillamos. Como podemos apreciar, esta es una operación muy sencilla. Simplemente se trata de atornillar bien el tornillo que no nos vaya a quedar suelto ni flojo porque nos puede producir problemas después cuando el circuito esté trabajando. D, el sitio donde está conectada la roseta, bajamos con un cable que es de color azul, al cual llamaremos nosotros el retorno. Ese retorno tiene que llegar a el punto donde yo voy a instalar mi interruptor. Entonces, ya aquí hemos instalado el cablecito azul, que yo llamo el retorno y lo vamos a asegurar al borne de la roseta usando el tornillo. Apretamos nuestro tornillo, en este caso con el destornillador aislado de estrella. Ya tenemos la instalación. Aseguramos acá un poquito de nuevo. Verificamos que no nos vayan a quedar alambres o cablecitos unidos porque nos puede producir un cortocircuito. Entonces, dejamos por el momento la roseta en ese punto y pasamos a hacer la instalación de nuestro interruptor. Entonces, como habíamos dicho, nuestro interruptor también tiene dos terminales. Esos dos terminales no tienen, básicamente, mayor problema en su instalación porque para cumplir con la norma lo único que yo tengo que hacer es colocarlo posteriormente con los tornillos en la forma adecuada. Quitamos la tapa que lo recubre. Retiramos la tapa. Ahora, aquí vemos que vienen las ranuritas donde yo voy a colocar los tornillos que lo van a asegurar a la caja de salida. Entonces, en este caso, lo colocaremos de manera horizontal. Entonces, el interruptor, cuando está en esta forma, él apaga hacia abajo, enciende cuando está arriba. En nuestro caso, lo podemos dejar encendiendo hacia la derecha y apagando hacia la izquierda. Eso, como les repito, lo hacemos nosotros ya posteriormente dándole la posición adecuada. Entonces, colocamos nuestro retorno en un extremo. Atornillamos, aseguramos que no nos vaya a producir ningún problema por falso contacto. Y aquí, a este punto, es que nos llega desde el taco o el terminal de protección, la fase, que es siempre un cable negro. Aseguramos la fase y, en este momento, hemos colocado nuestro interruptor. Aquí, ya procedemos entonces nosotros a colocar el bombillo y a probar si nuestro sistema está funcionando correctamente una vez nosotros subamos acá nuestro taco. Entonces, para eso, vamos a utilizar uno de los bombillos que tenemos acá en el laboratorio, cualquier bombillo, para realizar la prueba. En este momento, tenemos nuestro bombillo. Vamos a colocarlo, atornillarlo a nuestra roseta, en la manera que todos conocemos. Listo. Verificamos que aquí esté todo bien, que aquí esté todo bien, no hay ningún problema. Y energizamos nuestro circuito. Movemos acá nuestro interruptor y nos damos cuenta que el sistema ya nos está funcionando bien. Es decir, hemos tenido éxito en la colocación de nuestro bombillo con un punto de interrupción. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.ispaeducación.com para que se enteren por las fechas en que tendremos abiertas nuestras inscripciones para los programas de formación que ofrece el Instituto San Pablo Apóstol. ¡Gracias por ver el video! congelar. Gracias por ver el video.